La ingeniería biomédica computacional es un campo que está cobrando más y más fuerza, sobre todo en un mundo cada vez más tecnológico y donde la informática llega a más sitios. Es lógico pensar que también debería entrar en el mundo bio, en el mundo del orgánico, desde algoritmos de ayuda a la decisión médica hasta análisis de datos para poder ayudar a los profesionales. Soy Paula Lampreave e hice el máster en Ingeniería Biomédica Computacional en la Pompeu Fabra. Cuando yo terminé el grado descubrí que la parte que más me llamaba la atención del campo de la Ingeniería Biomédica era la parte más relacionada con el software, así que así es como descubrí el máster que tenía la Pompeu Fabra y que me permitía seguir estudiando cosas que me llamaban la atención y a la vez descubrir nuevas tecnologías que creo que era algo importante para mi futuro profesional. Para mí uno de los puntos más fuertes que tiene el máster es la flexibilidad a la hora de elegir tu horario. Aparte de las horas que puedas elegir, también el hecho de elegir las asignaturas que más se adecúen a lo que tú vas a querer estudiar en un futuro. El máster se adapta a los conocimientos que tú quieras adquirir. Otro de los puntos fuertes que tenemos en este máster es el hecho de que el TFM se desarrolle durante todo el año, que te permite integrarte bien en un grupo de investigación y en un proyecto que vas a poder desarrollar a lo largo de mucho tiempo. La Pompeu Fabra tiene diversos proyectos con hospitales de Barcelona para que la innovación que cada vez se ve más en el mundo de la investigación también llegue a los pacientes. En mi caso, mi TFM se realizó junto con la colaboración del Hospital Valdebron. El campus donde se realiza el máster tiene instalaciones muy modernas y con acceso a distintas herramientas que te permiten realizar tu proyecto. Esto viene genial para poder seguir en trabajos relacionados con la investigación, pero también te da las herramientas para poder entrar en un mundo más técnico, como el desarrollo de software o todos los perfiles que se crean alrededor de dispositivos y de software médico. El profesorado del máster son todo profesionales en activo en el mundo de la computación biomédica y que por lo tanto son capaces de llevar a las aulas las últimas tendencias en este campo. El hecho de que este máster esté situado en Barcelona es un gran punto a favor, puesto que para mí son las ciudades como más empresas del ámbito de la ingeniería biomédica. Tenemos desde startups de nueva generación hasta grandes farmacéuticas que llevan aquí mucho tiempo, que al final permite tener muchísimas más oportunidades laborales. Es una profesión de futuro, el mundo va a necesitar profesionales ingenieros biomédicos.